Este podcast llega a ti, presentado por Bayer. ¡Arráncase, compá! Mi Cultivo Radio. El lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. ¡Buenos días, muchachos! ¿Vamos a darle o qué? ¡A darle, pues! En Bayer sabemos del gran trabajo que haces día a día para cumplir tus metas en el campo. Tu experiencia es única, al igual que tu esfuerzo. Es por eso que hoy presentamos el podcast dedicado a la gente que ama el campo y la tierra como tú. Esta es nuestra primera entrega. Una breve introducción a todo aquello de lo que hablaremos en este espacio. ¡Comenzamos! A partir de hoy, en Mi Cultivo Radio buscaremos acompañarte para brindarte la información más relevante y útil sobre agricultura, agronegocios y protección de cultivos para que logres hacer crecer tus cosechas y patrimonio con éxito. Mi Cultivo Radio es una plataforma que hemos creado pensando en los agricultores como tú, con el objetivo de compartir contigo consejos, prácticas y herramientas para proteger tu cultivo, desde la siembra y hasta la cosecha, de la mano de expertos y especialistas invitados. En Mi Cultivo Radio también conocerás todas las novedades de las innovaciones en las que trabaja Bayer para darte mejores herramientas de protección y cuidado de tu cultivo. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. A partir de este momento, estaremos atentos a todas tus dudas y comentarios y trataremos los temas que más te interesan en cada podcast. Estamos muy entusiasmados por escuchar todo lo que tienes que decirnos acerca de tu experiencia como agricultor. Así que te invitamos a buscarnos en Facebook como Mi Cultivo con Bayer y escribirnos tus preguntas o los nuevos temas de los que te gustaría saber más. En nuestro siguiente episodio, descubrirás todo lo que rodea un buen cultivo de tomate y chile desde la raíz. Te esperamos para presentarte el episodio 1 de nuestro podcast. La raíz del éxito. Mi Cultivo Radio. El lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Bayer y el logo de Bayer son marcas registradas de Grupo Bayer. Todos los derechos reservados. Bayer. México. 2020.